Hola chicos, bienvenidos otra vez al canal de Stilauder, me encanta verlos por aquí de vez en cuando. Hoy os vengo con una rutina muy especial, que es una rutina para cuidar la piel y reforzarla en épocas de invierno, de navidad que se ha comido mal, con el que hace frío... Así que nada, vamos a ir paso a paso viendo los distintos productos que utilizo. ¡Vamos a ello! Bueno chicos, vamos a empezar con la rutina. En primer lugar, ya sabéis que lo más importante siempre es limpiarse bien la piel. Y este es el bálsamo que a mí me encanta porque es súper hidratante. Hay otros limpiadores que se resecan muchísimo y yo que tengo la piel súper seca, este me va fenomenal. Te lo pones así y luego te tienes que enjuagar con agua. Bueno chicas, el siguiente paso es el Advanced Night Repair, mi serum por excelencia que es brutal, siempre os hablo de él, ya sabéis que me encanta. Ponéis unas gotitas, lo extendéis en la palma de la mano y os lo tenéis que aplicar por toda la cara. Da una sensación de frescor brutal y de hidratación que a mí me encanta. También lo uso muchísimo a veces a mitad del día para si me quiero volver a maquillar o algo así. Chicos, el siguiente paso es la clave de esta rutina. Es también de la línea de Advanced Night Repair, se llama Reset y como su propio nombre indica ejerce un efecto totalmente reseteante sobre la piel. No solo te hidrata muchísimo sino que además da muchísima luminosidad también. A mí me encanta como os deja la piel. Yo lo uso muchísimo pues tanto en invierno como después del verano que a lo mejor tienes la piel pues muchísimo más castigada. No es para usarlo todos los días pero sí épocas concretas que necesitas que la piel esté especialmente luminosa o que quieres tener mejor cara. Este es el cuarto paso que es mi preferido. Es el del contorno de ojos Matrix. Me encanta el aplicador porque al ponértelo te da sensación de frescor y para mí es un gustazo la verdad. Yo no solo me lo aplico en el contorno de ojos que tengo obsesión porque son de más arruguitas tengo, sino también por aquí en la parte del entrecejo que mucha gente tiene las arrugas muy marcadas y por encima del labio que también es muy importante para las líneas que salen aquí. Me encanta. Bueno chicos, el siguiente paso es el bálsamo labial. Para mí un verdadero fundamental de esta época porque se me cortan muchísimo los labios con el invierno, con el frío. Yo siempre, mirad cómo queda, siempre, siempre lo llevo en el bolso. Me encanta porque hidrata un montón y da cierto colorcillo. Bueno chicos, ya estaría. Espero que os haya gustado este vídeo. Gracias otra vez por estar en el canal de Lauder con nosotros. Acordaos de dar a like si os ha gustado el vídeo y de suscribiros. Besito, nos vemos pronto.